Si la isla de la juventud no alcanza elevados niveles de autoabastecimiento será más difícil lograrlo en otros lugares del país. Bajo esa premisa inició esta reunión que de manera mensual se realiza en el municipio especial presidida por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca. Directivos locales y viceministros analizaron los acuerdos que dan seguimiento a la visita gubernamental a la isla. Ahí se habló de la necesidad de crear un movimiento de masas, de involucrar más al pueblo en las soluciones, pues no es posible que hoy existan máquinas de riego totalmente subutilizadas por falta de fuerza laboral. El también integrante del Comité Central compartió con productores en el seminario para la implementación de las medidas que impulsen la producción agropecuaria. Se habló de la importancia del contrato y la necesidad de incrementar los niveles productivos. Se trata de más de 60 medidas alejadas del burocratismo y un claro ejemplo de que se tiene hoy una manera nueva de abordar viejos problemas. Acompañado por la también integrante del Comité Central y secretaria del partido aquí, Zunilda García Garcés, Tapia Fonseca intercambió con directivos de justicia acerca de la agilidad en los trámites y servicios a la población. En el telecentro Isla Visión habló de la tremenda importancia de la comunicación para movilizar las masas y convocar al combate principal hoy, que es la producción de alimentos. Ahí reconoció también la reciente instalación de paneles solares en el canal, lo que se refleja ya en los índices de consumo. Finalmente, el viceprimer ministro visitó las aguas mineros medicinales de Santa Fe, donde se trabaja para su recuperación, aunque todavía falta mucho por hacer, para devolverle la vitalidad al otro famoso balneario. La intensa jornada de trabajo concluyó en el polo productivo Sabana Grande. Allí apreció los cambios positivos desde la última visita. En ese lugar deben quedar plantadas para esta etapa de primavera unas 400 hectáreas de arroz para el autoabastecimiento local. El objetivo es alcanzar las 750 hectáreas y ello es posible si se trabaja como hasta ahora, al ritmo que la urgencia del momento exige. En la isla Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.